El Laboratorio de Andrología del Español Instituto Valenciano de Infertilidad se ha convertido en un centro de referencia para personas infectadas con VIH o hepatitis C que quieren evitar la transmisión de la enfermedad a sus hijos. Para ello, el paciente se somete a un tratamiento de lavado de semen. Una vez finalizado, el procedimiento es el mismo que debe seguir cualquier pareja con problemas de infertilidad, la fecundación in vitro. De lo que se trata es de purificar los espermatozoides móviles y por contra evitar al máximo la posibilidad de que otras partículas que existan en el semen finalmente puedan infectar la muestra. Una vez se realiza el lavado de semen, la mitad de la muestra es congelada y la otra mitad se analiza para confirmar realmente que no existe presencia tanto de VIH como de hepatitis C. En el momento en que se tienen los resultados, la mitad de la muestra que se había mantenido congelada es la que se podrá utilizar con toda la seguridad en las técnicas de reproducción asistida. Este laboratorio comenzó a realizar la técnica de lavado de semen hace 11 años. Desde entonces, casi mil pacientes se han sometido al tratamiento. Luis Baño lo hizo hace cinco años, cuando se planteó tener un hijo. Acudió a este centro para tener plenas garantías de que tanto su pareja como el bebé quedarían libres del VIH. Una persona seropositiva, a ver, se podía plantear el tema con su pareja de poder tener el hijo de forma natural. Hay un protocolo de actuación sobre la mujer y sobre el niño, con lo cual no pasaría nada. Pero siempre hay un riesgo, siempre está, es decir, no es un riesgo cero. Con lo cual, claro, haciendo la limpieza de semen sí que realmente el riesgo es cero. Su hija nació completamente sana. Un mensaje de esperanza para otras parejas en la misma situación, que tiene especial significado en la víspera del Día Mundial del SIDA. ¡Suscríbete al canal!